Hola, soy Ronnie, soy Luis Mario Iac, de Primero Básico, sección F. Voy a explicarle cuál es el autorretrato, las formas de uso del carboncillo, artistas que tratecos de Guatemala. Con base a su clase, he realizado lo que es el autorretrato con el carboncillo. Primero hice el boceto y después hice mis características. Luego difuminé y fui dibujando mis características. Sin embargo, no es perfecto por mi falta de práctica. Seguidamente explico la historia del carboncillo. El carboncillo fue el primer material que usaron los artistas para dibujar. Y sin embargo, hoy se sigue usando. Es el material que más se ha usado durante el tiempo. Y hay evidencia que se ha usado desde la época prehispánica. Hay diferentes tipos de carboncillo. También tenemos lo que es el carboncillo en lápiz, que es lo que conocemos hoy en día. Pero antes teníamos lo que es el carboncillo en barrita, de las más delgadas hasta las más grandes. Y la técnica para el difuminado es frotarlo con la palma del dedo o con papel para evitar manchar las manos. Aquí en esta escultura vemos que posiblemente fue difuminado con la yema del dedo. Pero para que quede así, supongo que he usado un papel especial. Que tiene que ser rugoso para que el carboncillo se adapte bien. Y finalmente, con el carboncillo se puede lograr desde el gris más claro hasta el negro más oscuro. Dependiendo de qué tan fuerte presiona o remueve el carboncillo o con qué materiales y de forma fue creado. Seguidamente, los artistas quechaltecos que han puesto en alto nuestro departamento. En primer lugar tenemos a Guillermo Grageda. También tenemos a Efraín Racinos. Que él fue el que diseñó el teatro Efraín Racinos en Guatemala. Que es emblemático. También tenemos a Alfredo Galé Suárez. Tenemos... Y por último tenemos a Marcos Augusto Quiroa. Y los artistas quechaltecos que hoy en día siguen haciendo historia. Son el maestro Rolando Aguilar, que fue el fundador de la Escuela de Arte Humberto Garavito. Que ha formado a muchos artistas quechaltecos. Como por ejemplo el Certamen Nacional Arturo Martínez, entre otros premios internacionales. Ahora vamos a conocer al maestro Haroldo Coyoy. Que es un pintor quetzalteco que de su trabajo hace la experimentación y crea nuevos retratos. Y también tenemos al que ha expuesto al nivel nacional e internacional. Asimismo tenemos al maestro Alfredo García. Tenemos a la asociación Aldado, que significa asociación de artistas del occidente. Que lo forman varios pintores. Sergio Alvarado. También tenemos al maestro Josué Hernández. Tenemos al maestro Giovanni Batts. El maestro Axel Vázquez. Y por último tenemos al maestro Wenner Batres. Que su especialidad es la obra abstracta. Profesor, hay más artistas quechaltecos. Pero esos son como que uno de los más importantes. Espero que les haya gustado. Gracias.